Después de haberte amado Y haberte yo entregado Mi pobre corazón El pago que me has dado No tienes mi perdón El pago que me has dado No tienes mi perdón Fui de ti por mucho tiempo Hoy lo lamento De haber confiado En tu cariño Mi sentimiento Dadme Dios mío Mejor la muerte Porque no quiero Amores malos Que hacen sufrir Y hacen mal Dadme Dios mío Mejor la muerte Porque no quiero Amores malos Que hacen sufrir Y hacen mal Dadme Dios mío Mejor la muerte Porque no quiero Amores malos Que hacen sufrir Y hacen llorar Dadme Dios mío Mejor la muerte Porque no quiero Amores malos Que hacen sufrir Y hacen llorar